Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este Teatro Góngora, que sigue presentando un aspecto estupendo, la verdad. Espero que el cafelito de la mañana que he visto a algunos de ustedes tomando ahí en la puerta ya les haya hecho efecto, porque tenemos por delante una intensa mañana de despedida de congreso, con dos citas muy destacadas. Espero también que hayan disfrutado de la noche cordobesa, de Medina Zahara, de nuestro interminable verano y todas estas cosas que siempre se dice cuando uno viene a Córdoba. Bueno, pues el desorden del mundo, que como bien saben es a lo que estamos dedicando el congreso, también afecta, cómo no, a la educación. Sin duda, la universidad en la que estudiaron, el instituto o el colegio quedan muy atrás. El mundo ha cambiado mucho desde entonces. Cómo adaptar el sistema educativo a una sociedad en continua transformación es, pues, todo un reto hoy en día también. Y por eso, el situar esta conferencia hoy aquí en nuestro congreso. Cómo pensar críticamente la enseñanza pública en el siglo XXI. Y para ello, hemos invitado hoy a que nos acompañen a Lina Galvez, que es catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide. Y muy recientemente, desde el pasado mes de junio, es la consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía. A Marina Subirat, filósofa y socióloga, también con experiencia en gestión. De hecho, trabajó en el Instituto de la Mujer del 93 al 96, también en el Ayuntamiento de Barcelona. Y ambas van a dialogar sobre este tema con la periodista de la cadena SER, subdirectora de uno de los programas que más admiramos cualquiera de los que trabajamos en esta casa, como es el A Vivir, que son dos días. Ella es Lourdes Lancho. Así que, con todos ustedes, les damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por venir. Siendo un domingo radiante y a esta hora, es de agradecer que tanta gente quiera hacer ese ejercicio de pensar críticamente. La palabra crítica no siempre tiene un buen trato, no siempre tiene una visión en positivo y eso es lo que pretendemos aquí. Hablar del pensamiento crítico y cómo pensar críticamente la enseñanza pública. Dicho así, guau, es como ambicioso, diría. Y para mí es un honor estar aquí sentada, ante todos ustedes, por supuesto, pero también con estas dos mujeres, mujeres que han dedicado parte de, bueno, yo creo que la totalidad de su carrera profesional a investigar sobre precisamente la enseñanza, la universidad, desde una perspectiva de género, incluso en momentos como los que tú has vivido, Marina, en los que eso era algo peregrino. Ahora hablamos un poquito más del tema, poco, pero hablamos un poquito más. Y como soy periodista, me permitirán que arranque con un tema que es actualidad y que seguro que muchos de ustedes lo habrán estado siguiendo, porque ha sido una de las polémicas, esta especie de titulitis que tenemos y que ha quedado patente con el escándalo, los casos de los másteres, los presuntos plagios, no plagios en la universidad. Esto, de alguna manera, ha desprestigiado un poco esa institución, una institución, sobre todo hablo de la universidad pública, que nos ha beneficiado tantísimo, que les invito a que busquen en Google mismo la tasa de licenciados, la tasa de estudiantes universitarios del año, por ejemplo, 73, y la que hay ahora. Y verán que creo que no hay un país en el mundo que haya hecho un salto adelante en términos de formación, en términos educativos como España. Y esto creo que también hay que ponerlo en valor. Esas universidades han sido el ascensor social para muchas generaciones, como mi familia ahora mismo, donde la primera licenciada fui yo. Y eso fue un orgullo y una misión cumplida para mis padres. Entonces, dado que tengo aquí a dos mujeres que han trabajado en el caso de Marina, en el caso de Lina, ahora no estás en la universidad, sigue siendo catedrática, pero desde la consejería también. Bien, ¿cómo planteamos ahora recuperar el prestigio de una institución como la universidad después de que se ha visto tan maltratada con estos casos que han saltado ahora a la opinión pública? Marina. Bueno, yo creo que la universidad tiene que seguir teniendo prestigio, porque la universidad es una institución fundamental cada día más. Es decir, cada día más necesitamos conocimientos y, por lo tanto, las universidades son básicas. Incluso yo creo que hay un cambio en las universidades en la medida en que durante mucho tiempo se entendió que la universidad, sobre todo, era para formar nuevas generaciones. Y ahora tiene que ser también y, sobre todo, quizá, un lugar de creación de nuevo conocimiento. Evidentemente, para difundirlo, pero también un lugar de creación de nuevo conocimiento, puesto que estamos en una sociedad del conocimiento que necesita cada vez más. Ahora, lo de los másteres y todo esto, ¿qué ha mostrado? Bueno, pues que, como todas las instituciones, pues hay gente aprovechada que se monta a tenglados y, sobre todo, hay una cosa que incluso es sorprendente. Pero, ¿y para qué querrán los másteres si luego ni siquiera van a clase? ¿Verdad? Bueno, los quieren para figurar. Yo he dicho muchas veces, esto es como, ¿no? Hay una historia que es curiosa siempre, que era en Inglaterra, los que iban a los grandes colegios y a las grandes universidades, cuando no eran nobles, les ponían al lado una S, una E, N, una O y una B. Snob. Sine nobilitate. Este no es noble. Como este no era noble, tenía que hacer más esfuerzos que nadie para distinguirse, para que lo miraran, para tener más títulos, para tener… Y eran los snobbs, es decir, aquellos insoportables que parecía que sabían de todo, que tenían que ser siempre los más leídos, los más listos. Pues ahora nos está pasando con mucha gente, especialmente en la política. En la política hay un fenómeno de filtro que cada vez la gente que tiene un puesto en el mundo interesante no va a la política, cada vez se atreve menos a ir a la política porque es durísima. Y entonces cada vez van más personas que no tienen exactamente un puesto en el mundo. No digo que sean todas, por supuesto, por suerte no. Pero estamos en ese proceso. Entonces, claro, como son personas que no tienen demasiado valor en sí mismas, pues tienen que adquirir valor como sea. Y entonces son los sine nobilitate que adquieren estos haciendos trampas. Pues más control, pero sobre todo también hablar de todas las aportaciones que nos hacen las universidades, que son fundamentales. Lina, como consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta, hablaba Marina que vuelvan a ser centros de conocimiento y no estén tan pendientes de generar artículos en revistas, de tener grupos de investigación que a lo mejor están mal dirigidos y nadie cuestiona. ¿Cómo ves tú esto? Yo creo que ahí está en gran parte la clave. O sea, ¿seremos capaces de recuperar ese prestigio que no solamente se está perdiendo por el tema concreto, específico de los máster, que es muy preocupante? Y ahora vuelvo con eso aquí en el caso de España. Sino que es un movimiento que lleva ya años produciéndose, que tiene que ver, que es una parte fundamental de toda la revolución neoliberal, que se está dando en los años 80 y que viene principalmente de Estados Unidos. Porque el desprestigio no solamente viene, bueno, pues, por simplemente… Si tú simplemente quieres tener un título y no los conocimientos que van asociados a ese título, como es lo que hemos visto con el caso de los máster, quiere decir que lo que ahí se está dando, los conocimientos que se están dando en esas universidades no valen. Pero es lo mismo que viene a decir, bueno, pues, los grandes gurús de ahora toda la popular culture norteamericana, que puede ser tanto los que están en torno al mundo pop como también los del Silicon Valley, Steve Jobs no acabó la universidad, el Zuckerberg también se van a Gol de Río Valley, que tampoco se trata de una idea de, bueno, los conocimientos de la universidad ya no valen. Esto es, obviamente, yo creo que es un movimiento muy interesado y que va al corazón de lo que ha sido la universidad, sobre todo en el siglo XX, no esa universidad reproductora de élites y de la cultura como era anteriormente, sino una universidad, como tú bien has dicho, que es el ascensor social y debe ser el ascensor social, pero también esa universidad que quiere, además, formar a una ciudadanía democrática, a una ciudadanía crítica, ¿no? Y eso es lo que se quiere perder. Eso exactamente, eso es exactamente lo que se está atacando con todo este movimiento que viene de los Estados Unidos y que toda la revolución tecnológica, de alguna manera, está facilitando. Porque ahora nos dicen, bueno, es que los conocimientos los puedes adquirir en Internet. Sí, pero ¿cómo adquieres esa cultura crítica para realmente discriminar, no? Cuando sabemos que, además, bueno, pues, todas las burbujas de filtro, en fin, todo este tipo de cosas. ¿Cómo la adquieres realmente? ¿Y la universidad es solamente eso? ¿Es solamente adquirir conocimiento? Nosotros sabemos que no. Pero es cierto que gran parte de los cambios que se están dando y que son muy potentes y que son, pues, nos están llevando hacia una universidad reduccionista, una universidad mercantilizada en el sentido, bueno, de que se está mercantilizando toda nuestra existencia, no solamente en la universidad. Pero es importante, es una de las piezas fundamentales de la, insisto, de una revolución neoliberal cultural. Siempre no pensamos en el neoliberalismo simplemente como un movimiento económico o como la parte, digamos, política. Pero es que, sobre todo y ante todo, es un movimiento cultural que está cambiando el alma, está cambiando los individuos, ¿no? Ya Marga de Thatcher lo dijo muy bien. Lo importante no es la economía, lo importante es lo que queremos es cambiar el alma de las personas. Y eso es lo que se está haciendo. Y dentro de ese cambio, la universidad es una pieza clave, ¿no? Entonces, por eso tenemos que analizarlo muy bien para poder defender lo que ha significado la universidad a lo largo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, como ascensor social, por una parte, y como, digamos, el centro de formación de una ciudadanía crítica, corresponsable y participativa, y que es esencial para mantener la democracia, que está ahora también tambaleándose, ¿no? En este caso es un signo de los tiempos, ¿no? Lo que estamos viviendo ha sido como que ha explotado de repente este escándalo, pero en realidad estamos viviendo la época del éxito rápido, de tener la foto con el diploma y poco más. Nadie revise ese conocimiento, lo que aporta ese conocimiento. O que el presidente del gobierno diga que es el primer presidente con un doctorado, cuando no sabemos si luego a lo mejor eso es bueno o malo o influye en su capacidad como presidente, ¿no? Lo damos por bueno y decir, ah, bueno, es doctor. Bueno, yo lo que quería justamente es ir a lo que estaba señalando Lina, esta idea de cambiar a las personas. Yo creo que el problema fundamental que hoy tiene la educación no está ni siquiera en la universidad. Está mucho antes. Está en la educación desde el nacimiento, en parte ya en lo que transmite la propia familia y el entorno, y en la educación primaria, bueno, o casi desde la guardería, ¿no? Y esto me parece que es importante que se entienda porque generalmente no se explica suficientemente. A ver, la educación ha sido históricamente reproducción. ¿Qué quiere decir reproducción? Bueno, pues que una generación está trabajando, relacionándose, organizando la vida, la ciudad, el pueblo, y cuando nacen las criaturas para la próxima generación, hay que prepararlas para que puedan sustituir a las que se van a morir, ¿no? Por lo tanto, es traspasar una cultura, una forma de hacer y tal. Ahora, las sociedades que tienen una, digamos, una forma antigua con muy poca diversificación, esta reproducción era fácil porque los niños iban con los padres al campo y aprendían a arar casi desde que nacían. Y las niñas iban a lavar al río con la mamá y sabían lavar. Relativamente fácil. Luego, cuando pasamos a las ciudades, ya es una reproducción que tiene que ampliarse a cada generación porque ya se añaden otras cosas, ¿no? Hay que, pues hay una división de trabajo mayor y entonces se puede ser médico, se puede ser, en fin, hay que aprender otras cosas. En una sociedad como la que estamos, con un cambio tan rápido, prácticamente la educación es imposible. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo será la vida dentro de 20 años. No sabemos, es decir, en este momento se están deshaciendo todos los modelos. Y de aquí la idea del desorden, porque había unos modelos. Y había unos modelos de familia y estamos cambiando los modelos de familia. Había unos modelos de ser hombre y de ser mujer. Los de hombre aún no cambian suficientemente rápido, pero las mujeres vamos empujando para que cambien más. Estamos esperando. Y esperamos que vayan cambiando más, ¿verdad? Porque los antiguos ya no nos sirven. Había unos modelos de trabajo y los vemos diluirse y todo apunta a que en un plazo muy breve, pues todavía se van a diluir más, porque la entrada de la industria 4.0, etc., pues hará que haya unos cambios todavía mayores. Entonces, claro, cuando una criatura nace, pues antes era, pues va a crecer, va a ir al campo, va a aprender, luego se va a casar, va a tener hijos. Ahora no sabemos. Por lo tanto, ¿qué reproducción? ¿Qué es lo que hay que reproducir? Entonces, claro, se utiliza para reproducir, pues que aprenda matemáticas, que aprenda historia, que aprenda y el que aprende. Pero todo esto ha servido en una época en que la educación era el filtro para el ascenso social. Era la criba. Este sirve, este no sirve, pues venga, este puede seguir más adelante, este tiene que quedarse. Y entonces ha dado un tipo de educación, memorística, repetitiva, el esfuerzo, los codos. Esto ya no nos sirve. Esto ya no nos sirve. Hay unos conceptos en sociología que sirven, que útiles para entender esto. Un sociólogo americano ya en los 50 que dijo, están las personalidades dirigidas desde dentro y las dirigidas desde fuera. Y esto no es un dato individual. Hay sociedades que exigen personalidades dirigidas desde fuera y otras personalidades dirigidas desde dentro. En las sociedades tradicionales eran dirigidas desde fuera. Tú te tienes que adaptar, ¿verdad? Y por ejemplo, pues cuando hablamos de la educación en el fordismo y todo esto era, van a trabajar en la cadena, pues se tienen que adaptar. Hoy, como no sabemos en qué clase de cadena van a trabajar las generaciones futuras, tenemos que fabricar un tipo de personalidades dirigidas desde dentro. Es decir, que es la propia persona la que tiene el concepto de lo que quiere hacer, de cómo lo va a hacer, de lo que le interesa, de cómo hacer personalidades críticas. Porque, claro, cuando eres dirigido desde fuera, tú no tienes mucha capacidad de crítica, aceptas lo que hay. Pero cuando tú tienes que tener tu propio concepto de tu vida, de lo que te interesa, de lo que es bueno o lo que es malo, necesitas una personalidad muy crítica, ¿verdad? Y eso exige totalmente cambiar la educación. Pero de arriba a abajo, porque desde niños tendrían que enseñarles a tener esa visión crítica. Sé que hay colegios, hay centros que empiezan a implantar este tipo de educación en niños. Aquí en Córdoba se está poniendo en marcha una experiencia así. Pero ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se implementa? Tendrían que cambiar y tomárselo en serio y dotar a los centros y a los profesores y a todo el mundo de un contenido concreto. No que sea eso transversal, que digan, no, hay que inocular esto de repente. No, esto requeriría un planteamiento serio. Sí, no, las feministas sabemos bien que la transversalidad sin formación se pierde. Y sin dinero se pierde, ¿no? Lo que siempre nos han dicho. No, no, realmente la universidad, los conceptos y toda la formación de género no debe ser específica, sino debe ser transversal. Sí, yo lo compro, debe ser transversal. Pero realmente para que sea transversal tenemos que tener un profesorado que se haya formado previamente en poder imponer esa transversalidad. Por lo tanto, la transversalidad efectivamente queda muy bonita, pero luego se pierde sin formación. Y ahí vuelvo otra vez yo a la universidad. Efectivamente hay que empezar a formar así desde la infancia. Pero ¿quiénes forman a esos niños y a esas niñas desde la infancia? Pues personas que previamente se han formado en la universidad. Sin duda los maestros, las maestras, profesores, profesoras, pero también los padres y también quienes les vamos a ir educando también de manera colateral, ¿no? Los medios de comunicación, sobre todo, bueno, pues también incluso la cultura a la que tienen acceso, qué dibujos animados, ¿no? En fin, no voy a entrar por ahí porque yo estoy horrorizada, como una niña de siete años y estoy horrorizada cada día más, ¿no? Incluso lo comparo, creo que eran mejores los que yo tenía en los años 70. Pero bueno, entonces vuelvo a… ¿y cómo estamos formando a esos profesores y a esos profesionales que tienen que educar a la generación siguiente? ¿Los estamos educando realmente para, digamos, en ese pensamiento crítico, los estamos educando, digamos, de esa manera? No, para nada, para nada. Para empezar, porque las presiones que está sufriendo la universidad, cada vez más estamos poniendo el foco en el rendimiento sobre inversión, ¿no? En el mercado laboral más que la ciudadanía. Cuando digo que la estamos mercantilizando no es tanto la idea, va, las empresas están entrando en la universidad. No, no, si no es eso. ¿Por qué no? O sea, esa unión o ese diálogo, igual que hablaba antes que es básica la formación humanística, ese diálogo con las empresas tiene que existir. Porque estamos en una sociedad de mercado donde las personas que se están formando en la universidad luego quieren tener proyectos de vida autónomo. Y en una sociedad de mercado, esto lo sabemos muy bien las mujeres, que si no te incorporas al mercado de trabajo estás fuera de todo. No solamente, digamos, de tu autonomía personal, sino también de muchos derechos y de un lugar en la sociedad, ¿no? Si luego, si tenemos otra sociedad, la cambiamos, pues entonces hablamos de otra cosa. Pero dentro de una sociedad de mercado, pues la gente espera también luego poder desarrollar. Por tanto, tener ese diálogo con las empresas, yo no es lo que… El principal problema que yo veo cuando yo hablo de mercantilizar es esa idea del rendimiento sobre la inversión, ¿no? Cómo se nos están midiendo ahora las universidades con, digamos, pues unos indicadores, ¿no? O al profesorado universitario, ¿no? Hace poco salió una sentencia diciendo, ojo, que para evaluar la productividad, ¿no? Lo que llamamos nosotros ese senio de investigación, pues es la productividad en realidad de las universidades. Quienes se evalúan se tienen que leer los trabajos que se presentan a esa evaluación. Eso parece, ¿no? Parece como normal y lógico. Bueno, pues no pasaba. Simplemente viendo en qué revista se había publicado, pues eso valía más o menos. ¿Y quiénes son esas revistas? Pues son revistas que están indesadas en una lista, en un listado que controlan unas grandes empresas de publicación internacionales muy potentes, por las que los sistemas públicos y las universidades de todo el mundo pagan una millonada para que podamos acceder a un conocimiento que prácticamente en el 90% de los casos está financiado con dinero público. Por tanto, lo tenemos que pagar doblemente. Primero financiamos esa investigación y luego financiamos a esas empresas que controlan, ¿no? Entonces, realmente lo que se está promoviendo es un conocimiento parcelado, que además es reproductor, no es disruptivo, en el sentido que como lo que se valora es entrar en esas revistas, publicar en esas revistas, pues claro, son escuelas y pensamientos que se retroalimentan. Por tanto, no estamos frente a un pensamiento disruptivo, casi casi que nos estamos situando o vamos a situarnos en el siglo XVII y en el siglo XVIII, donde gran parte de los avances de la ciencia se hicieron fuera de la universidad, porque la universidad estaba controlada principalmente por la iglesia y hasta que la revolución de Humboldt a principios del siglo XIX, que la hace la ICA, digamos un poco independiente del poder religioso, pues gran parte de esos avances se hacen fuera, ¿no? Entonces, estamos en un sistema ahora mismo muy perverso y que además cada vez va más, porque estamos midiendo cada vez más las universidades, estamos midiendo cada vez más los resultados del profesorado con una métrica que, digamos, es poco disruptiva y que va en contra de esta idea de la universidad. Entonces, no estamos formando a esas personas y además al profesorado universitario se le promociona y se le valora principalmente por esos resultados que pueden entrar en esa métrica. Y la docencia es una cosa marginal dentro de la universidad, por mucha vocación que tenga la gente, por mucha vocación que quiera, tenemos 24 horas. Y la presión a la que se somete ahora mismo al profesorado universitario, principalmente con muchísima burocracia vinculada tanto a la docencia como a la investigación y, digamos, con una investigación parcelada, métrica y con pocas miras, de alguna manera, pues le deja poco tiempo realmente para un tipo de docencia distinto. Entonces, esas personas son las que luego toca, pues formen a los niños pequeños. Y solamente personas voluntaristas o personas que realmente lo hayan reflexionado y quieran ser disruptivas lo van a poder llevar a cabo. Entonces, tenemos que explicarlo muy bien para que socialmente apoyemos otros modelos y que, digamos, bueno, pues nuestros gobernantes, donde ahora yo me incluyo, ¿no?, podamos también ir cambiando los esquemas, ir cambiando los modelos, porque la ola es global y es una ola muy fuerte. La ola es global, no son cuestiones locales, son olas globales muy fuertes y además con, digamos, no son… digamos, es una destrucción no a martillazos, sino es como a termita, ¿no?, poquito a poquito se está comiendo, ¿no? Y además se nos vende como con una racionalidad aplastante, ¿no? Incluso algo divertido, porque seguro que esto que hablaba Marina, ¿no?, de educar hacia adentro, formar hacia adentro a las personas, cuando yo creo que todas las edades, toda la franja de edad, vivimos de dentro hacia afuera. O sea, no, no, recibimos los inputs de fuera de sal a correr, a notar los resultados, compite con otros que salen a correr contigo o colgar todas las fotos, colgar nuestro tiempo libre, incluso nos esclavizan hasta el tiempo libre, ¿no?, y llega un momento en que esa mercantilización o esa parcelación de nuestra vida llega hasta los puntos más íntimos, más privados. ¿Cómo se lucha contra eso? Estamos hablando de ser antisistema desde la escuela, desde una edad temprana, formar pequeños antisistemas para salvar un poco la humanidad, porque ya vemos dónde nos lleva este sistema ahora mismo, ¿no? Pues eso. Pues para mí, para mí sí, efectivamente. Es decir, la palabra competitividad y todo lo que implica hay que irla borrando, borrando de nuestro vocabulario y de nuestra mente y de nuestras intenciones. Porque, claro, digamos, ha habido una época en que el desarrollo exigía competitividad, pero ha venido un momento en que la competitividad se lo está comiendo todo. Si pudiéramos hacer un estudio de cuánto dinero se pierde, por ejemplo, en las empresas o en las administraciones públicas, llega un cargo público y todo lo que se ha hecho antes o gran parte de lo que se ha hecho antes fuera. Y en las empresas lo mismo. Ahora yo voy a hacer, y una cosa diferente, tal, invertir más dinero. A veces antes de que aquello llegue a hacerse, ya ha llegado otro y aquello fuera. ¿Por qué? Por competitividad. Por demostrar que yo soy más, que sé más, que soy… O sea, realmente un desastre, ¿no? Yo creo que hay que dejar ya de una vez esta vieja idea de que la competitividad es buena porque así los mejores sobreviven y darse cuenta que en esta etapa de nuestra historia, si seguimos compitiendo, el riesgo es que no quede nadie, ¿verdad? Por el medioambiente, por las armas, por un montón de cosas. Por lo tanto, hay que sustituir la idea de la competitividad por la idea del trabajar colectivamente, de la cooperación. Y entonces hay que hacer personas capaces de cooperar. Entonces, si volvemos a la escuela y tú decías, ¿y cómo se hace? Bueno, pues para mí, la buena nueva que estoy viendo desde hace pocos años es que muchas escuelas han comenzado a hacerlo. Y han comenzado a hacerlo no desde arriba, estoy hablando no de las universidades. Alguna universidad también va por ahí. Pero estoy hablando de escuelas primarias, incluso algunas secundarias. No lo han hecho por las leyes. Por las leyes, las leyes educativas en España han tenido un gran tema que ha sido pública-privada. Y ahí estamos todavía y todavía cada vez que hay que hacer una ley seguimos. Importantísimo por una razón, porque era también, la educación es también, el aparato de reproducción de las clases sociales. Y entonces la pública y la privada tenían ahí un papel. Por lo tanto, no es que fuera una tontería, era muy importante. Y una reproducción ideológica con las escuelas religiosas, etcétera. Pero realmente hoy yo creo que este ya no es el tema más importante. Aunque se sigue debatiendo, digamos, en las leyes, etcétera. Las leyes educativas se han centrado mucho en este tipo de debates o corporativos o entre grupos sociales y no han ido a pensar el fondo, que es qué transmitimos a las nuevas generaciones, qué va a ser fundamental para ellas. Pero, como esto es una necesidad, ha ido surgiendo en muchas escuelas. Y yo conozco sobre todo, digamos, lo que pasa en Cataluña. Y en Cataluña es un fenómeno, pasa que ahora no se habla, porque como solo tenemos un monotema, todo lo demás ha desaparecido, ¿verdad? Y yo tenía mucha vinculación con la gente que lo llevaba y tal, pues hace un año que no había nadie. Perdona, por marina, un monotema que surge precisamente de falta de pensamiento crítico o de una aplicación de pensamiento crítico. Surge de muchas cosas, pero no vamos a entrar en eso porque ya nos lleva a otro terreno. Pero, digamos, en Cataluña, y hablo de Cataluña porque es lo que más conozco, me he encontrado menos en España, pero porque yo no he sabido quizá encontrarlo. Posiblemente también existe. Bueno, se define bastante como esta idea de trabajar por proyectos. Pero, claro, es que ahí hay muchísimas cosas, muchísimas cosas, que es precisamente el estímulo de cada criatura para que tome iniciativas. Les voy a contar una cosa que parece no tener nada que ver, pero que aclara bastante. Hubo un sociólogo inglés hace años ya, Basel Verstein, que no es muy conocido en España, que estuvo trabajando, era maestro, y estuvo trabajando mucho en las escuelas. Y nos habló, o sea, desentrañó un tema complicado, que es el de los códigos lingüísticos y lo que significan. Entonces, es complicadísimo de leer, pero hay un ejemplo que se entiende enseguida. Dice, él dice, ¿qué le dice la madre de clase trabajadora a su niño cuando está gritando? Pedrito, cállate. Pedrito tiene dos opciones, o callarse, o seguir gritando. Si sigue gritando, sabe que dentro de unos segundos tendrá un cachete, y se enfrentará a la madre, y habrá un problema, y tal. Con lo cual, bueno, Pedrito tiene esta doble decisión. O sea, obedecer o afrontar un conflicto. ¿Qué le dice la madre, digamos, no es que le diga esto exactamente, pero la forma de transmisión, la madre de clase media y alta a Juanito? Juanito, mamá estaría muy contenta si gritaras menos. Pues esto, que parece una tontería, es importantísimo. Porque, ¿qué puede hacer Juanito? Juanito, la madre le ha dado a él la responsabilidad. En el primer caso le da la orden. Y entonces, cállate y punto. Solo puedo aprender o a obedecer o a luchar contra. En cambio, en el otro caso, soy yo quien puedo regular la cantidad de satisfacción que le voy a dar a mi mamá. Y por lo tanto, si estará muy contenta, pues me dará un caramelo. Y si está menos contenta, el caramelo será más pequeño, digamos, ¿no? Y si no está nada contenta, pues quizá al final habrá un cachete. Pero, en principio, ella me deja que sea yo quien regule mi comportamiento. Fijaos la enorme diferencia. En un caso, tienes que obedecer y punto. Y si no, ir a tortas. En el otro caso, soy yo quien planteo cómo actúo. Es lo que tiene que ver con lo que os decía antes. Las personalidades dirigidas desde dentro o las dirigidas desde fuera. Entonces, en un mundo en el que se nos acaban los modelos, necesitamos personalidades dirigidas desde dentro. Porque cuando alguien me decía esta mañana, es que el piso se mueve. La sociedad se nos mueve el piso porque ya no tenemos certezas, ya no tenemos modelos, ya no tenemos... Entonces, bueno, pues, claro, en un mundo que se mueve porque está evolucionando muy rápido, pues, que hay que destruir primero cosas para que puedan surgir otras, pues resulta que la única manera de tenerse en pie es pesar mucho tú misma. Es decir, que tu propio peso te aguante, por así decir, ¿no? Y no te tumbe el mareo del desorden del mundo, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos personalidades con estas características. Entonces, las escuelas están yendo muy lejos. Yo que fui a una escuela maravillosa, única en los tiempos del franquismo, y que era lo que había quedado de toda la gran innovación pedagógica que había habido en el primer tercio del siglo XX, etc., pues, y siempre pensé, ¿cómo hemos retrocedido? Ahora me encuentro con que hemos ido más adelante. Cosas que hacen, bueno, sí, proyectos, pero no solo. Llegan los niños y niñas por la mañana a la escuela y tienen dos horas para ir donde quieran. Unos se van a las clases de música, otras se van a la clase de hacer algo con los libros, otras se van al patio y se mueven y hacen. Dirán que no aprenden, que están perdiendo el tiempo algunos. Bueno, todas las pruebas que se hacen demuestran que tienen mejores rendimientos que los que van a la escuela, que a primera hora tienen lección de matemáticas, a segunda hora de lengua, a tercera hora. ¿Por qué? Porque su interés no es la obligación de fuera. Es, caramba, esto es mi proyecto, ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos...? Entonces, esto es apasionante. Decide cada niño y cada niña lo que le interesa, con quién se junta para trabajar, cómo van a repartir el trabajo, la trascendencia que aquello tiene, porque hacen cosas como estudiar el jardín, esa plantita, cómo puede crecer, y entonces pueden verlo. Por lo tanto, no es aprendo... Yo aprendí la raíz cuadrada porque había que aprenderlo, no la he aplicado en la vida. Por lo tanto, eso era tan abstracto, nadie me dijo para qué servía. No, pero estos no. Aprenden una cosa que saben que luego, si la ponen en el suelo, va a crecer y pueden ver si crece bien o mal. Es la personalidad capaz de orientarse en la vida por su cuenta. Se encuentre con lo que se encuentre. Y es lo que hoy necesitamos. Sí, pero yo, bueno, total y absolutamente de acuerdo. Pero creo que, bueno, que sí que hay estas iniciativas, que son todavía pocas, que habría que fomentarlas sin duda, pero creo que vuelvo a estas fuerzas contrarias que son subterráneas, que van muy lentos, pero con mucha fuerza. Lo decía antes, toda la revolución neoliberal quiere crear otro tipo de individuo, lo que decíamos de la competencia. Pero ahora voy a utilizar yo la cultura popular. ¿Qué es lo que más triunfa en la televisión y también incluso en la televisión a la carta o por internet ahora mismo? Los concursos. Oté es el fenómeno de masas de los jóvenes. Pero ¿y de los niños? ¿Qué es lo que les gusta ahora ver a los niños? Masterchef Junior. Y todos decimos, ay, mira qué monos los niños y las niñas, qué chiquititos, fíjate, qué bien saben cocinar, qué maravilla. Pero ¿habéis visto algún programa de Masterchef Junior? O sea, no quiero ahora mismo hacer propaganda contraria a nadie, por Dios, no es mi intención. Pero se les somete a un estrés, se les somete a una competitividad, que claro, se les está preparando para lo que se quiere, evidentemente. Esto no es… Las cosas no son casuales, ¿no? Entonces, esta educación, incluso los niños que van a estas escuelas alternativas, etcétera, luego, esta es la cultura popular que les está rodeando. Pero es que también a esos niños les estamos rellenando el ocio de manera estresante desde que son niños. En parte porque lo hacemos también porque creemos que así los vamos a preparar más. Que, de hecho, de alguna manera es también donde se están ahora dándole gran parte las desigualdades de clase, ¿no? No tanto en el colegio, que también a qué tipo de colegio se va, porque las diferencias van por barrios y, por tanto, los colegios también van por barrios en unos países más que en otros. En Estados Unidos, por ejemplo, que los colegios públicos los financian, digamos, los distritos, las municipalidades, pues, dependiendo de si eres una municipalidad rica o no, pues, tendrás un colegio público bueno o malo. Por tanto, lo que tú decías, no es tanto lo público o lo privado, porque dentro del ámbito público también se pueden generar muchísimas diferencias. O incluso aquí, como va por barrios, como, bueno, por una parte me parece bien, pues, dependiendo también del barrio donde tú vivas, vas a tener unos compañeros alrededor que otros que eso van a hacer también, que, bueno, pues, que los niveles y lo que se pueda hacer varíe en gran medida, ¿no? Y ahora tenemos las extraescolares, ¿no?, que es donde realmente se está marcando la diferencia. Pero, claro, si miras las agendas de los niños, en parte provocadas porque, si no, los padres no pueden conciliar dentro de, bueno, pues, de unos horarios completamente locos, etcétera, etcétera, pues, se les está embutiendo, se les está, digamos, ya enseñando no un ocio libre del juego en la calle, que es un poco lo que seguramente vivimos todas nosotras y gran parte de los que nos están escuchando, sino un ocio programado, un ocio tasado, ¿no?, que luego es el que se reproduce en, tú decías, ¿no?, es que ahora el ocio, tenemos que competir por quién corre más, ¿no?, tenemos apps, quién corre más, quién, el Instagram, ¿no?, un Black Mirror, ¿no?, yo, a mí, yo soy muy fan de la serie Black Mirror, ¿no?, porque me parece que es hacia donde vamos en gran medida, ¿no?, y, claro, ese time squeeze, ¿no?, que yo he estudiado mucho los temas de uso del tiempo, ¿no?, ese tiempo exprimido, ¿no?, pues, es un tiempo exprimido que, al final, nos deja poco tiempo para pensar, nos deja poco tiempo para reflexionar y volvemos sobre lo mismo, ¿no?, sobre, sobre, nos convertimos, de alguna manera, en ciudadanos acríticos, creyendo que, además, estamos controlando nuestra vida, ¿no?, entonces, ahí se crea como una paradoja muy perversa. Es que es muy perverso, porque, por otro lado, Lina, esto justo que te acabas de decir, la política neoliberal, además, nos vende, bueno, la cultura, quiero decir, nos vende luego estos libros de autoayuda, y ha habido, a veces, durante la crisis, seguro que ustedes lo han oído más de una vez, ¿no?, ¿te has quedado en paro? Ah, reinventate, emprende. Entonces, dices, a ver, ¿en serio?, me he quedado sin trabajo, me han echado de mi trabajo y me estás poniendo a mí la responsabilidad de, encima, salir de esta y, si no salgo, es mi culpa. O sea, es que es una paradoja, como tú decías, muy cruel, perversísima. Sí, pero yo creo que hay que distinguir un poco entre lo que dice Marina de que tenemos que enseñarnos a tomar nuestras propias decisiones y a ese, digamos, a que nos echen la responsabilidad, a ese proceso que yo llamo de individualización del riesgo, ¿no?, una cosa es que pensemos por nosotros mismos, y además eso, de nuevo, desde el feminismo siempre, ¿no?, siempre hemos querido ser individuos como eran los hombres, ¿no? Nosotros hablamos la mujer, la naturaleza, un ser único, inmutable, la mujer, ¿no?, y todavía, ¿eh?, no, la mujer, nos hablan siempre en singular, ¿vale?, no, nosotros queremos ser las mujeres, que somos bomberas, que somos lo que sea, que somos de derecha, que somos de izquierda, que somos lo que sea, ¿no?, queríamos esa… Eso es distinto al proceso de individualización del riesgo, que es un traspaso de la responsabilidad al individuo, ¿no? Ya los riesgos no se asumen de manera colectiva, que creo que es un problema enorme, sino que los tenemos que asumir. Si tú estás en paro, es tu responsabilidad porque no te has formado, tu capital humano, ya no somos personas, ya no somos ciudadanos, no somos capital humano, ¿no? Y la seguridad social la sustituimos por planes privados de pensiones, ¿no? Y todo, todo podemos… No me quiero ahora, pero puedo hacer una larga lista donde vamos viendo cómo esos procesos de individualización del riesgo, que van muy unidos a los procesos de mercantilización, de cada vez más aspectos de la vida, pues van unidos. Además, esto tiene implicaciones muy, muy serias en las mujeres, porque todavía nosotras tenemos todo el mandato del cuidado, o gran parte del mandato del cuidado de esta espera que seguimos. Nosotras nos hemos incorporado de manera mucho más veloz al mercado de trabajo y a la vida pública cuanto los hombres lo han hecho a los trabajos domésticos y cuidados no remunerados. O sea, han avanzado, pero todavía estamos esperando, digamos, que se incorporen más, ¿no? Entonces, claro, eso hace que no nos insertemos igual en los mercados, ni en los mercados de trabajo, ni en los crediticios, ni en ninguno. Y, por tanto, si cada vez nuestro bienestar, nuestro lugar, nuestra autonomía depende más de nuestra situación en los mercados y mujeres y hombres no nos insertamos igual en los mercados, pues las desigualdades de género se van a ir perpetuando con nuevos vestidos, de nueva manera, pero de alguna manera se van a ir perpetuando, porque las desigualdades del mercado de trabajo retroalimentan las de la familia, las de la familia determinan las del mercado de trabajo y ahí estamos también. O sea, que también hay que hacer esta… Y yo creo que ahí una cosa importante, y esto también entronca con cómo educamos desde la infancia, es cambiar, y yo creo que esto del movimiento feminista todavía no lo hemos conseguido, cambiar la idea de éxito y la idea del poder. Mientras eso no lo hagamos, es difícil que podamos hacer una revolución en este sentido. ¿Y cómo sería esa idea de éxito y poder? Pues, por ejemplo, el éxito no tiene por qué ser exactamente individual, puede ser un éxito colectivo, ¿no? O sea, un éxito, por ejemplo, el 8M para mí ha sido un éxito colectivo. Sí, pero los niños admiran a esas excepciones, ¿no? Al ganador de OT, ¿cómo se llama esta chica? Amaya, que canta muy bien, pero es la excepción. Hay muchas chicas que cantan bien y no llegan. O Steve Jobs, a lo mejor, en un tema de negocios. O sea, por un lado, los chavales siguen admirando esto, lo que es la excepción. Para mí, el éxito en la vida es vivir y ser feliz. Claro, si lo que vemos es que el éxito es tener muchísimo dinero y no sé qué, pero luego ves la gente que tiene mucho dinero y que lo que no tiene es tiempo, lo que no tiene es vida, lo que no tiene, ¿no? Y tantas cosas. O sea, que yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices. O sea, estamos en un momento de un capitalismo salvaje y, yo diría, degradante, en una fase, digamos, ya muy corrosiva del capitalismo. De deshumanización, quizá. ¿Qué pasa? Que no vemos todavía… Sí, total. De deshumanización. Claro, claro. Entonces, realmente, pues esperemos que sea la fase final. Lo que pasa es que, como todavía no tenemos un mejor sistema para sustituirlo, pues ahí estamos peleándonos con algo que nos está envenenando, pero que, de alguna manera, todavía no podemos desechar completamente porque no tenemos recambio. Y el recambio, bueno, hay elementos que se ven, que van surgiendo, pero lentos y probablemente, además, costará mucho, porque esto… ¿El poder cómo sería? ¿Te quedo pendiente de decirlo? Sí, pero me gustaría hacer un hiloso. Yo creo que tú lo has dicho, o sea, el humanismo se está perdiendo, ¿no? Yo creo que hemos visto como el homo economicus está sustituyendo al homo politicus, ¿no? Pero es que está sustituyendo al propio humanismo. Y me gustaría recordar qué es el homo economicus, ¿no? El homo economicus es el que dice que nosotros nos movemos solo por nuestro interés individual y que el interés individual de cada uno es el que mueve el mundo. O sea, es tremendamente seductor. Lo que nos está diciendo es que nuestras más bajas pasiones, o sea, el ser ambiciosos, avariciosos, egoístas, es bueno. Y no solamente es bueno para cada uno, sino que es bueno para todos. Porque el interés individual, lo que decía Dan Smith, no, tú no tienes la cena por, digamos, la generosidad del carnicero, etcétera, o del panadero. No, la tienes por el egoísmo del carnicero y del panadero que, buscando su propio interés individual, hacer negocio con su panadería y su carnicería, es lo que permite que tú tengas la cena. En realidad no era eso. Como saben, quien le ponía la cena a Dan Smith, no sé si lo saben, y le recomiendo el libro de Catherine Marshall al respecto, quien le hacía la cena a Dan Smith, era su madre. Porque a Dan Smith nunca se casó, por tanto, no pudo hacer esa sustitución de madre por esposa para que le pusiera la cena. Y se la ponía a su madre, que siempre lo siguió de un sitio a otro, ¿no? Y fue quien no solamente lo parió, lo crió, lo educó, sino que lo cuidó durante toda su vida. Como, bueno, sigue, esto lo decía Rousseau, ¿no? Decía Rousseau, entretener a las niñas en los juegos para que se vayan acostumbrando a las interrupciones que tendrán a lo largo de su vida, porque su papel será educar a los hombres cuando sean pequeños y cuidarlos cuando sean grandes, ¿no? El propio Papa, el que está jubilado, se ha jubilado en un sitio de lujo, no sé cuánto, pero con cinco monjas, ¿eh? Que lo cuidan, ¿eh? O sea, quiero decir que esto de alguna manera sigue existiendo, ¿no? Y hay que saber que es que es muy seductor. O sea, esa idea es muy seductora, por eso va ganando, va ganando cada vez más, ¿no? Y nuestras motivaciones no somos así. O sea, no es cierto. Si fuéramos así, es que no habría mundo, ya nos habríamos suicidado, ¿no? Porque si algo no es lo económico, es una mujer, ¿eh? O sea, tiene todas las características que históricamente se le han asociado al varón y ninguna de las que se le han asociado a la mujer, ¿no? Por tanto, hay que cambiar, ¿no? Cuando dices el poder, ¿no? Pues el poder hay que ejercerlo de otra manera, muchísimo más horizontal y tiene que estar vinculado con un éxito colectivo, con un éxito vinculado al bien común, al bienestar, ¿no? No a quien tenga más dinero. En cambio, bueno, pues los modelos, de nuevo, que nos ponen son otros, ¿no? Y insisto, la educación no es solamente la que hagamos exclusivamente en las aulas o en la universidad, es también responsabilidad de los medios de comunicación. Ahora, os apelo a los medios de comunicación y a toda, digamos, la industria cultural, de alguna manera. Que, claro, que eso se puede regular desde lo público, sí, pero lo que nos dicen es que, ah, no, es que no hay que intervenir, es que el Estado no tiene que intervenir, es que el Estado así es paternalista, es que, ¿no? Entonces, ojo, porque todo es muy perverso y… Quizás está cambiando un poco. Oye, he leído antes de venir a El País una entrevista con uno de estos gurús de Silicon Valley que dice que las estructuras jerarquizadas son las que impiden la innovación, por ejemplo, los equipos, ¿no? Yo no sé si esto está cambiando o no, pero quiero sacaros una frase que seguro que a lo mejor hay quien se lo está ahora planteando, porque es algo que siempre se dice cuando se habla de pensamiento crítico, de empoderar al individuo, como un ser pensante y con capacidad de decisión y de duda, que es muy importante también lo de dudar, ¿no? Siempre se dice que crearía un país ingobernable, que sería muy difícil gobernar porque nos quieren tontos, nos quieren… Bueno, lo que está pasando ahora, ¿no? Que hay grandes problemas, pero la gente busca soluciones fáciles, que acaban siendo, pues, fascismos, nacionalismos baratos, de estos que te prometen la tierra prometida. Entonces, claro, ¿cómo sería un país? ¿Cómo sería gobernar? Está, mira, empiezo por ti, Lina, que estás ahora tocando poder. Mientras acaricias tu gato blanco en tu sillón, responde, ¿cómo sería, cómo te imaginas gobernar o ejercer la labor que tienes ahora como consejera rodeada de individuos, pues, que te están cuestionando tus decisiones para mejorar, ¿eh? Ojo, con el sentido crítico de la duda, con criterio, con asombro. A mí me encantaría, me encantaría realmente, porque creo que lo que estamos es simplificando las cosas y cada vez, bueno, que tú decías el tema de los populismos, ¿no? Las identidades son cada vez identidades más estrechas y, por tanto, más excluyentes cuando todas las personas tenemos múltiples identidades, ¿no? Bueno, yo soy mujer andaluza, universitaria, del Sevilla, en fin, ¿no? Mil cosas. Pues estabas cayendo súper bien hasta ahora. Yo nunca he entendido este éxito que tiene el Betty, la verdad, esa simpatía que despierta el Betty, no la he entendido nunca y eso que voy de verde, pero bueno. Pero claro, es que el individuo que estamos, o sea, depende de qué individuo pensante estemos produciendo, ¿no? Porque ese, a ver, el empoderamiento, yo creo que el empoderamiento individual que se está promoviendo ahora es un empoderamiento individual egoísta y a esos individuos no quiero yo estar en un gobierno gobernándolos, ¿no? Sí quiero estar en un empoderamiento individual que esté comprometido con lo colectivo, que esté comprometido con lo público y, por tanto, participe, pero no un individualismo, ¿no? Y en esto, por ejemplo, yo creo que todas estas autoayudas y todas estas cosas que hablábamos están haciendo muchísimo daño porque crean individuos completamente egoístas, aparte de esta idea de que todo lo tienes que hacer tú y tal y cual, ¿no? Porque llega incluso a la mala educación, ¿no? Yo entiendo que haya que enseñar a gente a comer la última croqueta, lo entiendo, ¿no? Porque hay gente que no se ha atrevido nunca a comer la última croqueta, ¿no? Pero bueno, si al lado tienes un niño pequeño que no ha comido, pues déjale la última croqueta al niño, ¿no? Entonces, yo ahora toda esta… hay toda una filosofía que me parece tremendamente reaccionaria, muy reaccionaria y que está generando un individuo muy egoísta en torno a todo este mundo, ¿no? Que de alguna manera sustituye a la religión, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice, ahora no, yo soy laica, soy laica sí, pero voy todos los fines de semana a los grupos de… no voy a dar nombres exactos de escuelas porque no es plan, pero voy a estos grupos de que nos reunimos y tal, no sé qué, y le están dando al final pautas de comportamiento basadas en una individualidad egoísta. Entonces, esa individualidad no la quiero, no quiero la otra. No, yo digo los niños… imagínate al frente de un gobierno con los niños que contaba ahora Marina, que están empezando a cuestionar y a generar un criterio propio y a dudar… Maravilloso, o sea, sí, realmente sí, porque construiríamos yo creo que una colectividad, un común muchísimo más rico en que se centrar realmente en las personas, en el bienestar de las personas, en que fuera más solidario, que fuera, digamos, menos egoísta, sería maravilloso. Claro que sí, el problema que tenemos ahora es que la gente es cada vez más egoísta y además le estamos diciendo que eso es bueno porque eso es competitivo y eso es lo que le va a llevar al éxito. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Y encima, además, no pagues impuestos porque si el dinero está en tu bolsillo, lo vas a utilizar mucho mejor. Claro, siempre estamos en las mismas, si tú tienes dinero suficiente en el bolsillo para que tus hijos vayan a una educación privada, a una sanidad privada, pues bueno, puedes utilizar bien el dinero en el bolsillo o no, pero por lo menos tienes esa posibilidad. Pero si eres de una extracción social que no tienes ese dinero en el bolsillo siquiera para poder, pues es que sí que te interesa que se paguen impuestos para que haya servicios públicos de calidad, que nos igualan, ¿no? Entonces… Marina, esto es una falacia, esto que se dice, que una sociedad de individuos que cuestionan, que piensan, que tienen criterio, sería ingobernable. Vamos a ver, es verdad que hay, pues como explica Lina perfectamente, toda una manera de dividir, es decir, en esta etapa de capitalismo corrupto y tardío y degradante, pues hay toda una serie de mecanismos que se ponen en marcha para individualizar. Y cada día el individuo es más, cada día, por ejemplo, vivimos más solos. Hay más personas en el mundo y en España y en nuestras ciudades que viven solas, las parejas son más frágiles, y en fin, hay toda una serie de mecanismos que por aquello del divide y vencerás. Ahora, en lo que cuenta Lina, pues es evidente que, y no es por volver a nuestro tema, pero que en el mensaje hoy del feminismo hay toda una serie de elementos que permiten ver una salida. Y en todo lo que es, por ejemplo, lo que estáis haciendo, la economía feminista, ¿qué se dice? No puede ser que el objetivo sea solo el dinero y la ganancia. Tenemos que volver a poner en el centro la vida, porque la economía se hizo para la vida y no la vida para la economía, como estamos hoy, ¿verdad? Entonces, esto hay que darle la vuelta. Y esto viene sobre todo de las mujeres, ¿por qué razón? No porque seamos mejores ni peores, porque esto es verdad, individualmente hay de todo. sino porque como hemos estado al cuidado de la vida, pues hoy todavía tenemos la idea de que eso es lo fundamental y que lo otro es un medio, pero no puede ser el fin. Entonces, ahí hay toda una serie de elementos que se pasan precisamente por decir basta de competición, hay que ir a la cooperación, hay que ir al trabajo en común, porque ¿cómo puede ser que el objetivo de la vida sea acumular dinero? Esto no tiene sentido. El dinero lo necesitas para una serie de cosas, de vivir, etcétera, pero no puede ser la finalidad de mi vida. Pero esto para los hombres es más difícil. ¿Por qué? Desde la primera socialización, digamos, se les pone la cosa de competir y imponerse. Entonces, bueno, pues desde todo el pensamiento coeducativo lo que estamos diciendo es hay que cambiar rápidamente la socialización de los niños, también de las niñas, pero en la de las niñas ya estamos, pero hay que cambiar ahora, sobre todo, la socialización de los niños. Y que los niños puedan, porque al niño siempre se le dice, tú a lo tuyo. ¿Llora un niño en la clase? Ay, una niña va, ¿qué te pasa? Tal y igual. Un niño no, esto no, a mí no me importa, no es mi problema, yo a lo mío, ¿verdad? Entonces hay que cambiar esto, hay que cambiar esto para que los niños también tengan otra sensibilidad y vean que hay otras cosas y, por ejemplo, algunas de las cosas que hacemos son muy bonitas, como que se tumben los niños, solo los niños en un momento dado, y entonces ponerles música suave y que se pongan cremas los unos a los otros y permitirles tocarse sin el golpe. Porque en realidad a los niños solo les permitimos que se toquen dándose golpes y por eso pues están siempre así. En el fútbol. Las niñas se pueden dar un beso, se pueden dar la mano, todo el mundo lo encuentra normal. Si un niño da un beso a otro, ¡uh! ¿qué está pasando aquí? ¿verdad? Bueno, pues es hora de que esto fuera. ¿Por qué? Porque, claro, si tú desde que nace le enseñas que él es un individuo solo, que tiene que estar a lo suyo y defenderse de todo, pues luego actuará así. Es el código que le estás dando. Claro. Entonces esto es lo que necesitamos cambiar para tener otro tipo de individuos. Y entonces a partir de ahí cooperación. ¿Por qué? Porque solo acabaremos con esta fase que es tóxica, pues sí podemos inventar otra manera. Y yo veo elementos en la gente joven, veo elementos. Por ejemplo, todo lo que es la economía social y solidaria. Pues bueno, tengo a mi alrededor un montón de gente joven que no trabaja por dinero. Tiene que cobrar y cobra. Pero, digamos, lo que le importa es lo que hace. Y entonces, con que tenga para vivir más o menos, ya le va bien. Y yo creo que iremos cada vez más, si todo va bien y tenemos suerte, a un tipo de economía en la cual habrá muchas cosas gratuitas, habrá muchas cosas que la gente hará por puro intercambio. El puro común, ¿no? Sí. Y bueno, y entonces por aquí podemos encontrar otras formas de solidaridad y además que no sean la competencia. Pero esto sí hay suerte y si conseguimos un cambio en la escuela, de modo que en la escuela y en las familias también, que en las familias es más difícil porque nadie educa a las familias. Ahora, cuando estabas diciendo esto de los masajes, me venía a la cabeza una reunión de padres comentando esto y los comentarios de algunos padres seguramente sobre esto. Me imagino que todos podemos pensar lo que deberían decir, ¿no? Eso es importante también cambiar, ¿no? Claro. Y todos los mensajes que tenemos a través de los medios de comunicación, ¿vale? En el sentido del individualismo, de la competición, ¿no? Ya tenemos, las ciudades tienen que ser competitivas, todo. Todo se mide. Absurdo. La métrica neoliberal. Incluso la política lina, porque algo como es un debate parlamentario, el debate se plantea en términos de competencia en las universidades ahora. No, pero hay clubes de debate ahora, dicen en las universidades. Está muy bien que haya clubes de debate, pero en vez de fomentar el debate, fomentar la competitividad, porque tienes que ganar en concursos en realidad, no es un club, es un concurso. Entonces, es no rebatir o ponerte en el lugar del otro, que es lo que generaría un pensamiento crítico, ese abrirse, sino que es, yo voy con lo mío, con la pisonadora, ¿no? Pero fíjate, hemos sustituido la idea de tengo que ser mejor por tengo que ser competitiva. Y esto es muy grave. Porque ser mejor, ¿qué quiere decir? Que me mido conmigo misma y veo a ver si cada día mi trabajo o mis relaciones pueden ser mejores, ¿verdad? Es una manera de mejorar. Cuando hablamos de competir, no hablamos de mejorar, hablamos de ganar a alguien, de pasar por delante de alguien. Porque somos capital, porque nos han convertido, somos capital humano. Lo del capital humano fue terrible. Claro, fue terrible. O sea, es una revolución terrible. O sea, es que la propia palabra, ¿no? O sea, ya no somos, y por tanto entramos en la lógica del capital. Somos capital humano. Es una revolución que entra en la economía en los años 60, pero que poco a poco se ha ido, digamos, popularizando. Sí, porque era una manera de decirle a la gente, tú también eres capital. Por lo tanto, no vas a ir contra el capitalismo, puesto que tú eres capital. Claro, invierte en ti mismo. Invierte en ti mismo, claro. Invierte en ti mismo para ser más competitivo. Es decir, en lugar de decir, tú eres una persona, no, tú eres un capital que hay que preservar. Sí, sí. Este lenguaje… Pero como eran los esclavos, los esclavos eran parte del capital, no eran… porque tenían un dueño en este sentido. Esto, el homo economicus del que tú hablabas ha cambiado hasta el lenguaje. Decimos, por ejemplo, invertir en una relación. Sí, sí. Es verdad, qué feo. Y, perdona, y las aplicaciones estas que dice, hace smudge. Y es como mercancía, es como ver un escaparate. Ah, este conjunto me gusta, plim. O sea, me parece como ya el colmo del mercadeo. Pero las nuevas tecnologías… Yo soy tecnooptimista, a pesar de todo. Porque creo que la tecnología en sí misma no es buena ni mala. Depende de cómo la utilizamos. Claro, claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, con lo de lo que yo decía antes de este tiempo exprimido, ¿no? En gran parte tenemos este tiempo exprimido porque las nuevas tecnologías, pues, nos permiten… Ah, pues, ahora me saco entradas para el teatro y luego al mismo tiempo voy leyendo un artículo y voy no sé qué, no sé cómo, y voy haciendo mil cosas a la vez porque te permite esa multiactividad, ¿no? Pero, por ejemplo, también nos permite, gracias a las nuevas tecnologías, podemos cuidar mejor a nuestros mayores. Porque a lo mejor yo estoy aquí, pero yo esta mañana, o a nuestros niños, yo esta mañana he estado con una videoconferencia de WhatsApp con mi hija, felicitándole a su santo, porque ahora iré por eso, porque es nuestro santo, el mío también, Sanlino Papa. Y luego, o con los mayores, ¿no? Te permite cuidarlos también, te permite una… Aunque estés en la distancia, te puede permitir una mayor cercanía. Quiero decir, hay muchas cosas también de esas nuevas tecnologías que nos permiten ser más humanos, ¿no? Entonces, depende de cómo utilicemos esas tecnologías, depende de qué tecnologías seamos, de qué apps sean las que… Pero eso es un poco imparable, quiero decir, eso, como decía María, sí tenemos suerte, ¿eh? Yo creo que estamos en un momento de tal disrupción tecnológica, económica, social, política, tan grande, y a una velocidad tal que si tenemos suerte. O sea, están los ingredientes como para ir para un lado, pero también están los ingredientes para ir para el otro. Es como el inicio muy de Dickens, ¿no? Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en ese cruce de camino porque estamos en una sociedad que es la sociedad más intercomunicada de la historia. La sociedad dicen que con mayor información, porque a un golpe de clic podemos encontrar… Yo ahora mismo cojo el móvil y puedo tener cualquier cosa… Sí, pero también tenemos las burbujas de filtro, que hace que retroalimentemos nuestro pensamiento. A eso voy y voy a los trabajos, por ejemplo, universitarios, volviendo un poco al principio, ¿no? El plan Bologna pedía que, además, conoces muy bien, Lina, porque te tocó como vicerectora implementarlo en su momento. El plan Bologna se basaba en que, bueno, en la universidad había demasiada clase presencial, adoctrinamiento, trabajo práctico, venga, trabajos prácticos. Muy bien, no se enseña a hacer un trabajo práctico, ni a los niños no llegan. Y el profesorado tampoco, también tiene un concepto quizá un poco, con perdón, decimonónico, de cómo hacíamos los trabajos cuando éramos niños nosotros mirando la enciclopedia, ¿no? A la biblioteca o en casa mirando la enciclopedia. Entonces, claro, ese niño hace clic, le da, rincón del vago. Entonces, corta, pega, recorta y colorea y ya está. Entonces, y no sabe citar, no se entrecomilla, no se… Vamos ahí acumulando otra vez cosas que le pasan hasta más pintado, ya lo han visto. Entonces, es el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque otra terrible paradoja. Pero porque tenemos ahora mucha información. Pero no criterio para cribarla. Claro, o sea, hace un siglo, en muchas escuelas de España, la mayoría en pueblos rurales, había tres libros que llevaban 20 años allí y no se renovaban y estaban medio rotos. Y esta era la información, esto más lo que dijera el maestro o la maestra. No sabían el mundo, dónde estaba, qué pasaba. Hoy tenemos casi un exceso de información. Y en cambio, por ejemplo, la formación, es decir, ¿qué tengo que hacer en la vida? ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo me voy a relacionar? Eso hace un siglo las escuelas lo aprendían por todas partes, porque se lo decía la mamá, la tía, la abuela, el abuelo, el vecino o la vecina. Y había un consenso. Que no es que estuviera bien tampoco esto, ¿eh? Que tampoco es que estuviera bien esto. Bueno, esto limitaba, pero digamos, daba un tipo... Hoy, ¿qué nos pasa? Que las normas, ya no consideramos que sean estas las normas, pero no las hemos sustituido. Con lo cual resulta que tenemos una gran cantidad de información, pero tenemos un déficit de formación de la personalidad humana. Porque, pues, en gran parte la televisión, por ejemplo, en muchas generaciones, ¿no? O ahora en Internet. Pero en Internet encuentras de todo. No está hecho para educar, ni para dar buenos ejemplos. Muchas veces, al revés, lo divertido es lo que está en los límites, ¿verdad? Pues es lo que se aprende. Y las familias, igual. Me he encontrado con muchas familias. ¿Cómo educas? ¿Cómo pones límite? Pues si no sabes. Si tú misma no sabes cuáles son los límites para ti, ¿cómo vas a saber cómo transmitirlo? Entonces, la educación, digamos, la universitaria ya no es tanto, ¿eh? Pero al principio, sobre todo de la vida, tiene que ir enfocada hoy más a la formación que a la información. Porque la información, pues, a los dos años ya están con el móvil y saben encontrar la foto que quieren. Como digo yo, nacen clicando ya. Claro. Entonces, este no es el problema. El problema es el comportamiento humano, la ética. Cuando decimos que todo va a ser, que tienen que estudiar cosas informáticas, etcétera. Por supuesto, porque esto es como aprender a escribir hoy día. Pero yo creo que justamente se van a necesitar mucha gente formada en humanidades. ¿Por qué? Porque para nosotros lo importante hoy es el relato. ¿Qué sentido tiene un viaje cuando vas viendo que las ciudades se parecen todas cada vez más? Vamos a lo viejo de las ciudades, que es la diferencia. Lo moderno es todo igual. Entonces, necesitamos poetas que nos expliquen el sentido de ir a esta ciudad. Y esto no se aprende con las matemáticas, se aprende leyendo a los griegos, probablemente. Afortunadamente, en Córdoba todavía no tenéis una torre de una entidad financiera que se repite exactamente igual ahora mismo. Antes eran las torres de las iglesias, el poder, ahora es el poder financiero. Y cada banco, en las ciudades en las que tiene suficiente, pues, efectivamente, da igual. En Sevilla teníamos que ningún edificio podía ser más alto que la Giralda. Ahora ya no. Ahora tenemos la torre de la entidad financiera, que es exactamente igual que la de Bilbao, que se parece a otra de Barcelona, que se parece a las torres que están en Madrid, etcétera. O sea, los bancos, efectivamente, son prácticamente iguales en todas las ciudades. La iluminación es prácticamente igual en todas las ciudades. ¿Cuánto no va a tener sentido viajar? Las high street, no, por decirlo así. En cambio, es más fácil que antes viajar. Las mismas cadenas de comercios en todas las ciudades. Y cada vez también ya las de cafés, de tal, todo se va, digamos. Por lo tanto, necesitamos gente que nos explique qué maravilloso que es ir a Berlín, porque el Alexanderplatz, hay una novela famosa, pues, pasaba esto y aquello y aquello. Entonces, cuando vas allí dices, ah, sí, esto es lo que me contó este, que aquí pasó tal. Y empieza a tener sentido. Pero fíjate lo que está pasando, por ejemplo, en las universidades norteamericanas. Está pasando, hay cosas muy perversas, bueno, por no hablar de las británicas, que están pasando cosas también muy perversas ahora con todos los recortes y demás, ¿no? Ahora, la educación humanista, vuelvo a esto que decía al principio, ¿no?, que era fundamental dentro de la universidad, se está como externalizando dentro de las propias universidades. Quiere decir, se están diciendo, bueno, como la métrica, lo que quiere el mercado, pues, son más gente de ingeniería, en informática, en tal. Bueno, pues, estamos virando hacia esos estudios. Enseñarlos a hablar, enseñarlos a escribir es algo que se puede, o incluso enseñarle una cultura, es algo como que se puede hacer subcontratando profesorado que lo haga solamente durante nueve meses al año y, digamos, lo dejan de contratar durante el verano. Quiero decir, ya no están manteniendo los departamentos de humanidades donde… Porque esto es una cosa muy básica que tenemos que aprender de la universidad. La universidad es la mezcla entre la docencia y la investigación. O sea, la docencia es diferente porque esas mismas personas son también investigadores y, por tanto, están enseñando todo lo que es la cultura científica, ¿no?, que es cuestionarse las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, pues, eso se está, digamos, para las humanidades, el profesorado que se está contratando ya no es un profesorado investigador, el nuevo, ¿eh?, no el que estaba, ¿vale?, pero el nuevo que está entrando ya no está vinculado con la investigación, sino se contrata simplemente para dar esas clases que son auxiliares, ¿no? Y eso es… Luego el discurso te dice, ah, las humanidades son importantes, porque tal, pero de una manera como casi superficial. Pero si tú no estás financiando la investigación en humanidades que permitiría un profesorado de calidad en esas ramas, es cosmético el discurso de, ah, las humanidades son importantes. En realidad, lo que tenemos hoy es un gran desequilibrio entre un avance muy rápido en aspectos tecnológicos y un estancamiento o casi retroceso en los aspectos éticos. Y esto, en gran parte, es lo que nos da miedo, porque cada cosa nueva que se inventa y que surge y que, en principio, es un mundo de posibilidades, nos da miedo de que sea mal utilizado éticamente y que, entonces, se vuelva en contra. Por lo tanto, justamente lo que necesitamos es desarrollar los aspectos éticos de la humanidad. Y para eso, pues, es sobre todo la gente de las humanidades, etcétera, ¿no? Pero, claro, esto también puede significar precisamente esta población crítica y, por lo tanto, pues, hay gente que no le conviene que esto se desarrolle. Pero, oye, ¿cómo es que la sala no dice nada? Eso iba a decir, no sé cómo vamos de tiempo porque estoy… Una cosita, y la justicia social, o sea, ese pensamiento crítico y la justicia social. Hablamos siempre que los robots nos van a quitar los trabajos y tal. Bueno, qué malo tiene que trabajemos menos horas a la semana y tengamos más tiempo libre. Entonces, el problema no es que los robots nos sustituyan en todos los trabajos, es cómo se reparten las ganancias de esa productividad vinculada a los robots. Y eso es justicia social, eso no es tecnología, eso es política y justicia social. ¿Ves tú que todavía lo de la política… Que sí, que sí, que hay que recuperarla, claro que sí. Hay que recuperar la política. Hay que recuperar la política en el mejor de los sentidos que la política, que es el de solucionar los problemas de la ciudadanía, desde luego. Es verdad que yo no he controlado nada al tiempo, me tienen aquí abducida. Y tenemos que acabar un poco también trazando quizá un camino de optimismo, porque nos hemos puesto a analizar y yo creo que esos niños que ahora suben, me gustaría preguntaros, enseguida voy con usted, pero ¿cómo afrontaría un ciudadano educado en pensamiento crítico momentos como los que estamos viendo ahora, por ejemplo, la crisis en Cataluña o el descrédito de la política? Nada, os pido que me hagáis un retrato así, esquemático. ¿Cómo creéis, o sea, ahora va por centrarlo, en la polémica de los másteres y de la universidad, ¿cómo una ciudadanía crítica tendría que reaccionar a esto? Bueno, yo creo que, digamos, para decirlo muy simplemente, asumiendo nuestras responsabilidades de ciudadanía, sabiendo que somos en democracia, todas las opiniones y toda la ciudadanía, tiene la misma posibilidad de intervención, por lo tanto, no dejando esto a que sean los demás, pero también agrupándonos, porque es verdad que si no individualmente no tenemos fuerza. Y entonces hay que agruparse para decir no, y aquí yo creo que hay una cosa que tenemos que considerar más a fondo, que ahora se habla de populismo a troche y moche, y muchas veces el populismo lo que es, es cuando la gente dice basta, y tiene razón, y hay que escucharla. Sí, yo creo que exigiendo rendición de cuentas y transparencia, pero al mismo tiempo aplicándosela a uno mismo, porque no vale que tú exijas, ¿no?, a que se gasten bien los impuestos y luego estáis buscando a ver cómo puedes, digamos, no pagar impuestos o no pagar el IVA al fontanero que viene a tu casa, ¿no? O sea, también mirando cómo es nuestro comportamiento individual, ¿no? O sea, y en esto quizás la enseñanza del feminismo es importante, el feminismo es una idea de justicia, es un movimiento social que busca la transformación social, pero también es un cambio de vida individual de cada uno. Entonces, ahí esa responsabilidad no tenemos que, digamos, desdeñarla a ninguno, porque será la manera, digamos, de que podamos realmente participar en la política, en lo político de manera corresponsable, ¿no? Yo me acuerdo que en Italia había siempre una… recordando el pasado fascista, decía que si tú no te ocupas de la política, será la política la que se ocupe de ti, ¿no? Entonces, hay que ocuparse de lo político en tanto que lo común, en tanto que lo colectivo, ¿no? Y yo creo que… y de manera corresponsable, mirándose también a cómo actuamos cada uno de nosotros en nuestro día a día. Había un señor aquí en segunda fila que quería participar. Ahora creo que le trae un micrófono. Buenos días. ¿Se oye, sí? Sí, sí, se le oye. ¿Cómo se llama usted? Juan Antonio Palacios. Juan Antonio, encantado. En primer lugar, felicitaros a las tres, a Lourdes, porque ha hecho de esto no un interrogatorio ni una entrevista, sino una charla. A Marina por su… transmitirnos su experiencia. Yo me formé en Cataluña, en la Rosa Sensat, en la Escuela de Expresión. Y a Lina, pues, a pesar de ser palangana, yo soy bético, por su… Te voy de ver, te voy de ver. Por su santo también. Pero yo creo que a lo largo de la charla, de esta charla animada en la que todos hemos participado, aunque hasta ahora no hayamos hablado, pues, se ha evidenciado la dicotomía en este necesario desorden del mundo. Yo no sé por qué queremos ordenarlo. Yo creo que lo que hay que equilibrarlo dentro del desorden, pero no ajustarlo a un orden a lo mejor que es el que pretende el sistema. Entonces, se ha evidenciado claramente entre lo que es la dicotomía entre el ser autónomo, el ser autónomo capaz de decidir el proyecto de vida, al ser individualista, que en definitiva es muy dependiente de un montón de consignas y de un montón de cosas. Pero yo me gustaría que profundizáramos un poquito más y me dijerais cómo es posible educar críticamente en el siglo XXI si cada uno de nuestros chavales, desde que tienen prácticamente dos o tres años, tienen el mundo en el bolsillo. Claro, el móvil. Muy bien. ¿Cogemos varias? Sí, bueno, ¿no? ¿Cogemos varias? Sí, vamos a hacer varias preguntas porque si no... Mira, hay una compañera también ahí que quiere preguntar. Y aquí no he mirado. Ay, estoy girada, perdón. Ahora voy para allá. Hola, buenos días. Hola. Bueno, yo más que una pregunta, bueno, sobre todo, ya hemos llegado al domingo, las jornadas de este fin de semana han sido fantásticas con todas las mesas, pero quizá por lo que me toca, ¿no? Con dos niños de 11 años, bueno, lo que decía Lourdes, ¿no? Bueno, he secundado cada palabra de lo que habéis dicho, os agradezco de verdad todo lo que habéis dicho, ¿no? Porque como madre de dos niños yo veo dos palabras en el escenario, ¿no? Desorden y bienestar. Y veo que tengo que desordenarme yo con todo lo que yo he aprendido desde niña, ¿no? Para el bienestar de mis hijos, ¿no? Y, claro, empieza desde el colegio. Yo he tenido que cambiar a mi hijo de colegio, ¿no? Le he tenido que llevar a un colegio, además, privado, porque el sistema educativo se salía de los parámetros que entendemos por educación, en la enseñanza pública. Y, realmente, me encanta oír este tipo de reflexiones, que luego en la vida diaria cuesta mucho más, ¿no? Porque estamos como empezando, pero sí que parece que realmente hay algo que se está moviendo, ¿no? Y que estamos buscando ahora que estamos en la era del tener y no del ser. Sí que es verdad que parece que vamos buscando que nuestros hijos, en un futuro, como decía Marina, y que estoy completamente de acuerdo, ¿no? No sabemos lo que viene en el futuro. Yo me voy a ocupar de que mi hijo sea y que sea en el futuro, ¿no? Y que tenga unos valores que le hagan, bueno, ser una persona en el futuro y que haga lo que quiera hacer, ¿no? Pero, sobre todo, que sea. Y que sea feliz. Es importantísimo, ¿no? Pero, aún así, y estando en un colegio privado con una serie, un modelo educativo como el que ella comentaba, aún así, en las reuniones de padres oyes todavía muchas cosas que nosotros mismos tenemos que desordenarnos, ¿no? Porque seguimos todavía pensando, primeras dos semanas de colegio, ¿no? Le dan mucha importancia a coaccionar los grupos, a que todos trabajen en equipo y tal. Y todavía oyes a alguno decir, bueno, ¿y de la materia qué? ¿No? Pero vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, simplemente era eso, daros las gracias, de verdad, que agradezco que algo se esté moviendo y que nuestros niños en un futuro sean, no tengan. Gracias. ¿Cómo te llamas? Genma. Genma. Vamos, aquí hay un compañero. Hola, buena. Hola, ¿cómo te llamas? Javi. Javi. Quería saber vuestra opinión en qué opináis sobre el movimiento internacionalista en los colegios, los colegios internacionales o cosmopolitas. Y también para vosotras, ¿cuál sería el equilibrio entre la enseñanza de valores y la enseñanza curricular tradicional de las asignaturas jerárquicas? Gracias. Gracias, Javi. A ver, contestamos estas… Sí, vamos a contestar estas tres para que no se acumule demasiado. José Antonio, ¿no era? Juan Antonio. Juan Antonio, perdón, que tengo con los nombres compuestos. Decía, ¿cómo educar cuando tienen el mundo, él decía, de forma muy gráfica, en la mano? Bueno, a ver, el problema siempre es el mismo. Cuando una criatura nace, aprende el mundo y dice, el mundo es así, porque es lo que le están enseñando. Entonces, para poder ser crítico, tiene que tener una mirada otra, es decir, la extrañeza. Esto es así, ¿por qué es así? Podría ser de otra manera, ¿no? Por ejemplo, pues, en el tema niños-niñas, hay una manera, porque repetimos, repetimos, la niña, y yo hace 40 años que me he dedicado a este tema y a veces todavía caigo en eso, ¿no? Había un día un sobrino y una sobrina en casa y le digo a la niña, oye, ¿puedes poner la mesa? Y de pronto digo, ¿y por qué se lo digo a ella? Porque esto está en mi disco duro desde que nací, porque eran las niñas que teníamos que poner la mesa. Bueno, pues, metemos en el disco duro la pregunta, si fuera un niño, ¿le diría lo mismo? Si fuera una niña, ¿le diría lo mismo? Con esta pequeña pregunta vais a descubrir que estamos repitiendo estereotipos, 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 y que luego pensamos que no, que somos igualitarios, que tal. Y a la hora de la verdad el mensaje es, tú niña, pon la mesa, tú niño, arregla este enchufe. Y eso no se mezcla. Basta con meterse esta pequeña pregunta para la distancia, para empezar a construir lo que llamamos la mirada violeta. Es decir, una mirada de extrañeza. Cuando yo voy a las escuelas y me encuentro que los patios se han convertido todos, han arrasado los jardines y se han convertido todos en campos de deportes, y que son los niños los que los ocupan y las niñas no tienen dónde jugar, se lo digo al profesorado y el profesorado me dice, no, ah, no, vamos a verlo. Y ahí está. Y cada día lo veían y no lo veían. ¿Por qué? Porque esto es lo normal. Como es lo normal, pues se ve bien. Y hasta que no, haces la pregunta, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está en medio del patio? ¿Es normal que solo haya niños? Ahí puedes empezar la mirada crítica. Para tener la mirada crítica siempre tienes que mirar desde otro sitio, construir otro lugar desde el cual poder interrogarte sobre el bien o mal, digamos, de lo que ocurre. Entonces, para aplicar esto a nuestros cachivaches, pues esto no es más que un instrumento. Pues estupendo, porque nos sirve para muchas cosas. El instrumento en sí es estupendo, bienvenido, ¿no? Ahora, los mensajes que hay en él, que no tienen nada que ver con el instrumento, sino con las personas que los emiten. Bueno, pues la criatura tiene que pensar, ¿esto que me están diciendo es verdad, no es verdad? ¿Por qué me lo dicen y qué pretenden? Entonces, ahí empieza a construir su mirada crítica. Por lo tanto, no es quitarle el móvil, porque es igual. Entonces, al revés, va a estar deseando donde lo encuentra. Es darle la posibilidad de distanciar respecto al mensaje que le viene y de compararlo con lo que considera bueno o malo, interesante o no, etcétera. Esto yo creo que es parte. ¿Y estarías de acuerdo con lo que apuntó la portavoz y ministra de Educación, que también se ha hecho en Francia, de prohibir los móviles? Bueno, lo apuntó, lo dejó caer. Bueno, esto es otra cosa, digamos. Lo de los colegios, que en las escuelas dejan el móvil fuera. Claro, es decir, lo que no puede ser es que estés en clase y todo el mundo esté mirando su móvil. ¿Por qué? Porque entonces no están escuchando. Entonces, ¿qué sentido tiene? O no están interaccionando, no están aprendiendo. Entonces, si el móvil puedes utilizarlo, sí lo integras como instrumento de aprendizaje. Si no, si es para ver el WhatsApp que le ha mandado su amigo, mejor que en ese momento no lo tengan. Ahora, todavía no está muy claro cómo integrar este tipo de cosas en la propia enseñanza. El día que se encuentre, pues es como si discutiéramos si tener bolígrafo era interesante o no y si era mejor el bolígrafo que el lápiz. Pues el lápiz no te condiciona lo que vas a escribir. Es un instrumento y hay que tomarlo como tal. Otra cosa es qué tipo de mensajes vehícula y si nos interesa o no nos interesa que pasen. Ahora, nunca los medios de este tipo pueden sustituir al profesorado. Porque lo que tienen que aprender, sobre todo cuanto más jóvenes son los niños y niñas, tienen que aprender qué significa ser una persona adulta. Y esto no te lo enseñan los móviles, no te lo enseña la televisión. ¿No hay tutorial de esto? Esto te lo enseña la relación, ¿entiendes? El mensaje, el modelo de la persona adulta es indispensable. Entonces, solo una cosa muy breve para lo del currículum. Yo estoy absolutamente en contra del mantenimiento del currículum tal como es hoy. Fuera el currículum. Fuera, por favor. ¿Por qué? Porque resulta que fui concejala de educación en Barcelona un montón de años. Entonces, iba a las escuelas, les contaba esto y me decían, tienes toda la razón. Por ejemplo, no aprenden responsabilidad las criaturas hoy. Todos se lo damos hecho. Entonces, no aprenden a responsabilizarse de nada. Tuvieron que inventar los tamagotchis en Japón para que se ocuparan de algo. O necesitan un perrito para cuidarlo, porque si no, bueno. Entonces, es muy importante. Ahora no tengo tiempo de explicaros por qué, pero en fin. Y entonces, el profesor me dice, tienes toda la razón, pero es que no acabamos el currículum. Ah, entonces, más importante el currículum que no que aprendan educación sexual, importantísima para su vida, o que aprendan responsabilidad, o que aprendan a tratar a la gente. ¿Qué locura es esta? Entonces, el currículum fuera. El currículum tiene que ser un instrumento para el profesorado, para tener una idea de qué tipo de instrumentos tienen que ir entrando cada año en la docencia. Y más o menos, qué cosas tiene que saber a cada edad. Esto, por supuesto. Pero fuera, ¿qué es esto? Ah, a las nueve tal, a las diez tal, y no sabes nada para qué sirve. Todo memorizar. Por favor, esto es decimonónico. Este es mi punto de vista. Peligrosas antisistemas tenemos, ¿eh? ¿No dicen escenas? No. Lina. Yo siguiendo un poco con las distintas cosas que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Marina, por empezar un poco con lo del uso del móvil, previamente me gustaría pensar cuando yo tengo a mis alumnos en clase, con el móvil directamente, yo soy muy borde dando clase. Bueno, ahora, porque este curso ya no voy a dar, ya no estoy dándola, ¿no? Pero yo los veo con el móvil y les digo que no sigo dando clase. Porque yo no estoy leyendo un texto, yo estoy dando mi clase. Entonces, a mí me distraen y como me distraen directamente me paro. O sea, si queréis, si no, pues yo sigo sin dar clase. O sea, estoy en mi libertad. Pero el ordenador sí que lo usan, ¿no? Entonces, con el ordenador pueden igualmente estar chateando, pueden igualmente, ¿no? Entonces, no lo sabes, no lo sabes, ¿no? Sí sabes que muchos lo están usando bien. Eso sí, ¿no? Entonces, de nuevo, volvemos a la tecnología y lo que hay que aprender es a usarla, ¿no? Muchos lo están usando bien. Estoy diciendo, hablando de temas de mercado laboral, tal y cual, no sé qué, y me dicen, pues mira, estoy mirando los datos, estoy entrando los datos del Banco Mundial y mira, en tal sitio ha subido tanto. Entonces, se crea una clase muchísimo más dinámica. Los estudiantes participan más, están aprendiendo además a buscar información, están aprendiendo a, digamos, a hacer una mirada crítica sobre lo que yo les estoy diciendo, están construyendo sobre lo que yo les estoy diciendo y eso es genial. Pero, eso, el de al lado que nos ha preguntado, pero que también tiene el ordenador abierto, no está chateando con la novia, pues posiblemente, ¿no? Entonces, es muy difícil, como dicen, no sabemos muy bien cómo poner ahí los límites. Y respecto a los niños, pues exactamente lo mismo. Yo creo que lo que hay que, además, es ayudarles, enseñarles a utilizarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estamos sustituyendo o utilizando los móviles para que los niños nos dejen en paz y nos dejen un poco de tiempo para nosotros y se distraigan, sobre todo cuando los tenemos en, digamos, en espacios de adultos, sobre todo ahora que cada vez hay más hijos únicos o tal, etcétera, etcétera. Entonces, hay que estar, hay que también estar con ellos, con el móvil. No toda la vida, obviamente, pero al principio sí que hay que estar con ellos, con el móvil. Y ir enseñándoles, ir diciéndonos, ah, yo recuerdo con mi hija, ¿no? Que, ah, fíjate, digo, no, no, le enseño que esa publicidad puede ser una publicidad engañosa, que ese perrito que ve la publicidad luego es una cosa pequeñita y que vale mucho, que ahí parece que hace las cosas solo, pero en que en realidad no hace las cosas solo, sino que lo mueven y en realidad no se mueve como parece que se mueve. Quiero decir, hay que ir enseñándoles a cuestionar, pues eso, que también la publicidad, pues puede ser una publicidad engañosa y hay que acompañarles. Lo que no hay que hacer es dejar al niño solo con el móvil, ¿no? Como se ve incluso, bueno, pues que un niño tiene una tablet, el otro tiene otra tablet, en vez de estar jugando entre ellos, ¿no? A mí, pero para eso también, y voy que eso, nos tenemos que deconstruir también nosotros, ¿no? Y, digamos, hacer ese ejercicio, ¿no? Y eso uniéndolo con los colegios, yo soy de una, digamos, libertad intervencionista, no sé si me lo estoy inventando sobre la marcha, esto de libertad intervencionista. Yo intervendría en los patios de los colegios, porque los patios de los colegios, además, donde se forja la masculinidad predominante. Totalmente. ¿No? Entonces, dice, no, 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 si nosotros hacemos coeducación, sí, sí, pero en las aulas, pero es que están los patios de los colegios, ¿no? Y, ah, pero ¿cómo le vamos a decir al niño que tiene que jugar? No, no le vamos a decir al niño que tiene que jugar, pero sí que los puede guiar. Porque si cuando yo los recibo con 18 años en la universidad, están blanditos, están blanditos todavía, o sea, todavía le puedes ayudar a modelar el cerebro, pero descaradamente, cuando tienen 5, 6, 7 años, están muchísimo más blanditos y tú los puedes dirigir mucho más. El otro día, afortunadamente, se está poniendo otra vez de moda jugar al elástico. Le dije a mi hija, ¿no te vas a llevar el elástico al cole? Me dice, no, porque no tengo sitio, porque están los niños jugando al fútbol, ¿no? Entonces, yo estoy esperando a la reunión de principio de curso para decir que ya vale, ¿no? Yo sé que en algunos sitios, pues, limitan los días, en algunos colegios limitan los días que los niños pueden jugar al fútbol para que no ocupen todo el espacio, para que no sean todos los días, pero a lo mejor no hay que hacer eso, a lo mejor lo que hay es que integrar a las niñas que jueguen también al fútbol, a los niños que otros días jueguen en el elástico, hacerlo de manera también participativa, que también el profesorado… Yo entiendo que hay que descansar a la hora del recreo, pero bueno, ya que tenemos menos niños, ¿no? Porque la natalidad tenemos cada vez menos niños y, por tanto, hay un número mayor de profesorado por alumno, pues, que hay algunos que estén especializados en el patio y que su principal labor sea dirigir, en parte, los juegos en el patio. Esto está generando un murmullo ahí y manos levantadas. Vamos, ahí sí, a usted, a usted, que ya le veo. Ah, no, perdona, estabas tú antes, ¿verdad? Espera. Bueno, ahora van… Estaba ella antes, pero bueno, es igual. Es igual, es igual, luego vamos a ti. No, perdona, no, no, perdona, perdona. Estaba este señor ella y ahora lo voy a ti, perdona, un momentito. Simplemente era lo de que hay menos alumnos, no. La ratio por aula y luego en los patios todos juntos es muy numerosa, independientemente de que haya menos hijos por familia, pero la ratio es muy alta. Sí, pero, por ejemplo, aquí en Andalucía está bajando la ratio de alumnos por aula. Bueno, hay grupos de bachillerato. Después de la crisis, después de los profesores de este año. Grupos de bachillerato de 38 alumnos. No, no, aquí no hay. Sí, 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 en mi centro. Bueno, vamos con otra cuestión, venga, caballero. Buenas, buenos días y gracias por todo el chute de entusiasmo y de optimismo que nos estáis inyectando. Con vosotros, escuchándoos hablar, me viene un poquito más la esperanza, porque yo estaba desesperanzado, porque comparto totalmente con vosotros el hecho de que estábamos formando chorizos para el mercado. Es decir, no estábamos formando ciudadanos para convivir, sino para competir. Estábamos formando ciudadanos para darle conocimiento, para comparar el mundo, pero no le explicábamos que ese mundo es de todos y que entre todos tenemos que compartirlo y mantenerlo sobre todo. Bien, de acuerdo con todo eso, hay una duda que me queda después de escucharos a las dos, y es cómo combinar desorden con bienestar. Estamos muy contentos de que este desorden es bueno, y sí, yo también comparto que es bueno, pero fíjate, cuando Marina dice que está muy orgullosa porque hay unas iniciativas de trabajar, no por dinero, sino casi por amor al arte y de la economía de intercambio, pero luego cuando escuchamos a Marina, que ya está como que tiene que repartir, entonces dice, oye, pero tenemos que inculcar también que tenemos que pagar impuestos y que tenemos que mantener el sistema de bienestar. Entonces, la pregunta mía es cómo combinar ese desorden o esa economía de baja producción o cómo le diríamos luego a esas personas que no trabajan por un dinero que les permita ahorrar para los momentos que no pueden o que no tienen fuerza para defenderse por sí mismos y que esperan que un estado de bienestar les proteja en ese momento en que no pueden, como puede ser la niñez, como puede ser la época de la enfermedad, o como puede ser cuando ya nos faltan las fuerzas. ¿Con ese tipo de economía cómo mantenemos aquello? Esa era la pregunta. Pues, menuda pregunta. Lina, ¿cómo? Sí, yo me animo, yo me animo. Venga, remángate. Bueno, yo creo que el desorden está bastante ordenado también, desgraciadamente. Me explico. O sea, hay desorden en el sentido que, sobre todo, la disrupción tecnológica es lo que no sabemos cómo lo vamos a utilizar y por dónde vamos a ir. Y es que, de verdad, que está cambiando nuestra manera de trabajar, nuestra manera de vivir y lo va a hacer de manera muchísimo más profunda. En ese sentido, hay desorden, más bien incertidumbre, un desorden generado por la incertidumbre. Pero, por otra parte, vivimos en un orden neoliberal en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito cultural muy fuerte. Lo que pasa es que ese orden nos dice que es un orden que no interviene. No, yo no creo que no intervenga, ¿no? Porque es una soft law, ¿no?, un derecho blando, ¿no?, pero en el fondo se están regulando. Y si tú no entras por determinados, digamos, aros, pues como país y como persona, pues entonces te quedas excluido, te quedas fuera, a no ser que tengas muchos recursos. Y lo digo tanto por países como por personas. O sea, hay países que se pueden salir más de esa norma porque tienen recursos naturales que les permiten ir por otro lado y otros que son más dependientes y que tienen que entrar. Esto lo hemos visto muy bien en la crisis y cómo se imponía, sobre todo a los países del sur, digamos, actuar de determinada manera. Cómo no nos dejaban, digamos, poner otras políticas alternativas porque estábamos en otra disciplina del euro, etcétera, etcétera. Por tanto, desorden, pero dentro de un orden que, desde mi punto de vista, hay que romper, ¿no? Porque a mí, personalmente, ese orden no me gusta porque, efectivamente, no estamos creando ciudadanía que busque por el común, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo, en esta gente que trabaja por entusiasmo, que efectivamente la hay, yo creo que el trabajo debe remunerarse, también el entusiasmado y remunerarse dignamente y bien. Esto se ve muy bien en la industria creativa y se ve muy bien también en la universidad, ¿no? En el sentido de que trabajamos, el entusiasmo nos alimenta, pero el entusiasmo no alimenta, sobre todo ya cuando empiezas a tener una familia, etcétera, etcétera, el entusiasmo no alimenta y encima ves que estás como traicionando tus propios ideales y tus propias cosas. Entonces, es muy peligroso. Yo creo que lo que tenemos que avanzar es hacia relaciones laborales más dignas y, digamos, a menos desigualdades en la remuneración. Hay un libro que también os recomiendo, de Remedios Zafra, sobre el entusiasmo, precisamente, ¿no? Y cómo el entusiasmo nos puede precarizar porque entramos en esa, digamos, vamos aceptando con una expectativa futura que luego nunca llega y muy vinculado con las nuevas tecnologías y con, digamos, este acceso al conocimiento y este, digamos, que nuestro trabajo se utilice libremente por otros, ¿no? Y que, bueno, pues que no. Entonces, yo creo que debemos de avanzar hacia, digamos, unos repartos muchísimo más igualitarios, más dignos, que nos permitan, bueno, pues contribuir, pues con impuestos mejor diseñados. Sin duda que los que tenemos, España es uno de los países donde la desigualdad y la pobreza se corrige menos antes y después de impuestos. O sea, la desigualdad primaria del mercado entre lo que ganan unos, lo que ganan otros, lo que, digamos, las rentas del capital y las rentas del trabajo, se reparte menos con la labor fiscal. Eso tenemos que corregirlo, porque si no, efectivamente, no podemos tener un estado de bienestar, digamos, una distribución privaria mejor y una redistribución, porque no es solamente una cuestión de redistribución, porque habrá momentos de la vida en el que individualmente no podamos afrontar los riesgos que nos vienen, ¿no? Y necesitemos de esa colectividad, ¿no? Y no solamente de la familia, porque dentro de la familia sabemos quién, las mujeres, ¿no? Que seguimos cuidando a los dependientes, que seguimos…, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, tenemos que dotarnos y tenemos que repensarlo, porque tal y como estaba antes ya tampoco nos vale, porque estamos en otro mundo diferente, ¿no? Y tenemos muy bien que repensar cómo participamos en lo público y cómo, digamos, generamos esas rentas que nos permitan, digamos, avanzar en mayor igualdad y en mayor justicia social. Tengo que…, la última…, si eres muy breve, porque me están diciendo que nos hemos quedado sin tiempo, muy breve. Sí, ¿se me oye bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Lourdes. Yo soy admiradora de vuestro programa, de cantidad de entrevistas maravillosas que hacéis y, por supuesto, a Marina y Alina. Yo quería, bueno, hacer dos, tres reflexiones. Una sobre la dependencia, la dependencia de la mujer o de la persona. Las mujeres tenemos que cambiar también, no solo los hombres. Tenemos que buscar en nuestra vida la independencia, ser personas libres e independientes. Yo así, en este momento, me siento muy libre, porque estoy jubilada, no tengo ya la necesidad de la competitividad ni tengo la necesidad de tener una sombra que me proteja o que me nutra. El varón, como dicen. Esa palabra la comentaré luego. Y segundo… No, no queda tiempo, porque viene Monserrat Domínguez y me va a echar Jordi Évolez. Segundo, segundo, segundo. Tengo que cortar. La dependencia, no educar para la dependencia. Segundo, el lenguaje, por favor, a un niño si le dices niña, se ofende. A una niña si le dices niño, no se ofende, por favor, empecemos por ahí. Mi nieto de tres años me lo recrimina cada vez que le digo chica, por favor. Llamemos a los hombres, hombres y a las mujeres, mujeres y a los hombres, no varones, porque yo no conozco que haya una palabra equivalente, varones se que signifique lo mismo. Muchísimas gracias y lo siento. Pero el recreo y el móvil, los dos últimos apéndices, el recreo. Yo me he educado en un instituto público que tenía separación de chicas y chicos. Y he disfrutado del recreo como nunca. No quiero decir que se separe, pero el recreo sí, por favor, que tenga el mismo espacio las chicas que los chicos. Y el móvil es lo mismo que el papel y el lápiz. Lo recuerdo, pero no me han dejado hablar al principio. Es que me sabe muy mal cortar, pero tenemos que dejar aquí. Les agradezco muchísimo que hayan estado. Agradezco mucho la asistencia a la consejera, Lina Galvez, a Marina Subirat y agradezco personalmente a José Carlos Ruiz la ayuda que me ha prestado a centrar el tema del pensamiento crítico. Es un profesor que tiene estupendo aquí en Córdoba. O sea, que muchas gracias a todos. Gracias.